¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora. El imparcial de su noticiero, Benevisión, le saluda Eduardo Rodríguez Yoliti. Comenzamos. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, se pronunciará sobre la carta enviada por el Ejecutivo, informando sobre la inasistencia del presidente Chávez a la juramentación el 10 de enero por una situación de salud sobrevenida. A esta hora vamos a hacer un contacto en vivo y en directo con nuestra compañera Victoria Joseph. Cuéntanos, Victoria. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Así es. En pocos minutos está previsto que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estela Morales, ofrezca una rueda de prensa a propósito de la solicitud que hiciera el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional el día de ayer de postergar lo que sería la juramentación del presidente de la República prevista para este 10 de enero y aplicar entonces el artículo 231 de la Constitución Nacional que establece que de presentarse una causa sobrevenida, este podría juramentarse ante esta institución. Aquí están presentes más de 30 medios nacionales e internacionales a la espera del pronunciamiento en la Sala Constitucional. Esperemos que esto sea en tan solo minutos. Por lo pronto retornamos del Paz al Estudio. Vamos a quedar muy pendientes, Victoria. Gracias por este reporte. Continuamos con más información. El diputado de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, exigió respeto a la Constitución de la República. Gaviria considera que el oficialismo está usando la situación de salud del presidente para su lucha interna de poder. La Juventud Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela hace un llamado a defender el mandato del pueblo y el artículo 231 de la Constitución. El coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, pide a los presidentes de otros países que no vengan a Venezuela a validar lo que considera es un montaje inconstitucional. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que Hugo Chávez es un presidente reelecto pues está en posesión del cargo y fue juramentado en su momento. En Zulia, la Guardia Nacional decomisó más de 300 toneladas de alimentos en una zona industrial. Las autoridades investigan el asesinato de un estudiante del Liceo Andrés Bello mientras jugaba baloncesto. También un estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela fue asesinado por delincuentes que intentaban robarle un reloj. En Colombia, la Fiscalía decidió reabrir una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con paramilitares. En Australia, los bomberos continúan combatiendo los incendios forestales producidos por la fuerte ola de calor. Más de un metro de nieve ha caído en Damasco, capital de Siria, durante las últimas horas. Se espera que la situación continúe los próximos días. Y ahora Jesús Marín con los deportes. Así es, Eduardo, amigos. En los deportes veremos que las aiglas del Zulia alzaron vuelo hacia el liderato del Run-Roy mientras que los navegantes del Magallanes retomaron la senda del Friul. En el triunfo también veremos que otro jugador vinotinto probará suerte en el fútbol europeo. Todo esto y mucho más lo estaremos ampliando en minutos en la medición mediana de Noticiero de la Universidad. Vamos ahora con Gaby Patiño en Estrenos y Estrellas. Hola, hola, ¿qué tal amigos? A tan solo un día de ser anunciadas las películas nominadas al Oscar 2013, el actor venezolano Edgar Ramírez habló acerca de su actuación en la cinta Zero Dark Thirty, mientras que la diseñadora venezolana Carolina Herrera está rankeada como la favorita de las celebridades de Hollywood. Ya lo saben, todos los detalles aquí en Estrenos Estrellas los esperamos, no se muevan. Así será, Gaby. Muchísimas gracias, amigos. El Imparcial ahora también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. En minutos, Jesús Marín, Hendrina Yepes y Adriana Andrade con nuestra emisión meridiana. Regresaremos. Regresaremos.